Amigos, aquí conmigo tengo el Peugeot 207 Compact. Nos hizo el favor nuestro buen amigo Polo, que es un miembro del canal de Prestándolo. Y pues vamos a conocerlo, vamos a ver qué tal y por qué la banda le tiene tanto miedo. ¡Rar! Si tiene un Peugeot, ya mejor llévela al John que directo. Mi rey, ¿se puede cerdear? Para eso eres, ¿no? Para eso naciste. Date rey. El Peugeot 207 tuvo su origen en el año 2006 como una actualización en la plataforma del Peugeot 206. Es un subcompacto en el segmento B y entre sus competidores podemos encontrar lo que es el Seat Ibiza, el Renault Clio, el Volkswagen Polo, el Ford Fiesta, entre otros. Y en el tren motriz podemos encontrar en esta versión, que es la versión Compact, un motor 1.6 litros que entrega 101 caballos de fuerza acoplados a una transmisión manual de... Espera, es que no me acuerdo de cuántas velocidades es. Acoplados a una transmisión manual de 5 velocidades o una transmisión automática con modo de cambio manual. Sin embargo, como buen Peugeot, pues en estas épocas esas transmisiones, pues es un poco... Lo más recomendable es evitarlas. Ahora, en este modelo a mí me gusta mucho porque hay bastante buenas joyitas en cuanto a otras versiones. Esta es la versión Compact, que era prácticamente la versión de entrada. Sin embargo, ahorita que veamos los interiores, tiene muy buenos terminados. Tiene algo en lo que mejoró mucho es en el espacio interior, porque si recordaron en el video del 206, yo apenas y cabía. Sin embargo, este está bastante cómodo. De hecho, yo ya lo manejé. Pero, como les comentaba, hay varias joyitas. Por ejemplo, el que es el Peugeot 207RC. Y el Peugeot 207CC, como el Mr. Producer, que incorporaban el motor THP 1.6 litros turbo. Debo admitir que este fue uno de los diseños que más me gustaba de Peugeot. Y para mí eran de los más bonitos, de los más extrovertidos, de los más atrabancados. No digas mamadas, Mary Wayne. En su momento se veía algo raro, inclusive, el diseño, pero de que estaba bonito, estaba bonito. Entonces, tenemos estos faros que sobresalen un poco de la carrocería, inclusive asemejando un poquito como ojos de insecto, como de avispa, algo así. Con esta sonrisa enorme que tiene o que genera la parrilla, con inclusive su naricita, se veía muy bonito. Y definitivamente, de los carros compactos para el diario que estaban en esa época, era de los más bonitos. Tenemos llantas pequeñas, son medida 16, según yo, pero vamos a confirmarlo. Son rines 14, 185 y 60. O sea, son llantas pequeñas, son llantas completamente para la ciudad, para estar aguantando como los baches y cuestiones así. Tenemos aquí también un aleroncito, que le da un poco de personalidad y estilo. Vamos a aprovechar que estamos aquí en la parte trasera para enseñarles la cajuela. Tenemos amortiguadores que siguen funcionando bien. Y pues bueno, en estos momentos, inclusive aunque fuera un carro utilitario del diario, teníamos otras calidades. Se veía un poquito hasta como más dura la tapa. Claro que ya tiene sus añitos, ya está rota de estos lados y así, pero si tocas, el material se siente gordo, se siente bien, se siente un buen material. Tenemos aquí obviamente pelón, pues es un carro utilitario, podemos abatir los asientos, pero tenemos tapitas de plástico duro por varios lados, esta alfombrita. Aquí abajo tenemos... Ah no, pues nada, creo que la llanta de refacción la tenemos abajo. Si no me equivoco. Nada. Esto creo que es el segurito que tú mueves y ya se bota. Que la llanta de refacción sí la tenemos abajo. Ahí está abajo. Pero bueno, pues es un espacio muy pequeño, o sea, lo podemos comparar inclusive pues con un chavisito, más o menos, inclusive un poco más podría decir, pero como les digo, eran acabados diferentes, vean, o sea, estos plásticos sí son duros y todo, pero se sienten un poquito más macizos que otros de ahorita, ¿eh? Aunque claro, pues no es una calidad premium tampoco, ¿no? Y quiero enseñarles la llave. La llave, la clásica llave también de esos entonces, una llave normal con dos botoncitos, uno para cerrar, uno para abrir y el leoncito, claro, haciendo la típica pose. Pues yo creo que ahora sí, mi querido Mr. Producer, vamos a los interiores con mi compañero Elinge. Y en el apartado de los interiores del Peugeot 207, la verdad es de que me gusta mucho, es un interior bastante sobrio, pero con ciertos detalles que lo hacen ver como que un poco más refinado, porque tenemos muchos plásticos que simulan aluminio pulido, por ejemplo aquí en la consola, en la parte central del tablero, en la que encontramos también una computadora de viaje monocromática, en los biseles del clúster, el clúster es una de las cosas que más me gustan, porque a pesar de que esta versión es la versión utilitaria, por así decirlo, el clúster es muy parecido a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el CC, de hecho creo que este es el mismo, con las carátulas en color blanco, los números en color negro y las agujas en rojo, le dan un feeling muy deportivo, al igual de que tenemos las cubiertas de los pedales en aluminio, el pomo de la palanca es completamente en aluminio, es de cuando todavía le invertían a los detalles, y eso se agradece mucho, de hecho el tacto de la palanca es muy agradable, aunque es un auto para el diario, pues sí tiene ciertos tintes que lo hacen sentir un poco más divertido, también los asientos son de tela, sin embargo son de tipo cubo, que te abrazan bastante bien, y les digo es un carro bastante cómodo de manejar, ahorita que ven en la prueba de manejo lo vamos a ver, como en los autos europeos de la época y sobre todo en Peugeot, tenemos el control de los espejos y de los vidrios en la consola central, y los controles de audio no los tenemos en el volante, los tenemos aquí en la parte de abajo, de lo que yo no soy muy fan, porque si no lo conoces y te llegas a subir, puedes llegar a pensar que estos son para los limpiadores o para otra cosa, y a lo mejor tratar de buscarle aquí, me gusta más que los traigan en el volante o en el tablero, pero bueno así son por ejemplo en Peugeot y en Renault, y otras marcas también lo incorporan así, tenemos lo que es una luz de cortesía en la parte central, que es de luz incandescente, y pues bueno es lo de esperarse porque es un auto 2011 y pues un auto utilitario como les comentaba, tenemos una toma de 12 volts en la consola central y también el botón para los seguros, todos los controles no los tenemos en las puertas ni en el tablero, los tenemos todos en la consola central, igual aquí tenemos el botón para abrir o cerrar los seguros, en la guantera tenemos un pequeño compartimiento, pues que más bien es estético, este si no es de mucha utilidad, sin embargo en la guantera pues encontramos bastante buen espacio, inclusive con una luz interior, eso me gusta, y varios compartimientos aquí como para guardar monedas, y guardar otras cosas aquí, de hecho aquí el compa pues trae todo el arsenal ahí, trae foquitos, un multímetro y varias cosas, Ahora en la parte de atrás, pues es donde si peca un poco de espacio este 207, para personas pues altas y anchas como yo, los materiales que podemos encontrar en las tapas de las puertas son los mismos, eso se agradece, sin embargo como en todos los autos europeos, pues se sienten los plásticos completamente rígidos, y las puertas se sienten un poco delgadas hay que decirlo, pero bien ensamblado, creo que desde mi punto de vista, en cuanto a los vidrios tenemos lo que son perillas manuales, no son vidrios eléctricos, y bueno las cabeceras son ajustables, sin embargo yo creo que para una persona alta pues no son de mucha utilidad, porque si se dan cuenta me dan exactamente en la espalda, y de hecho espacio para la cabeza pues no tenemos mucho, los asientos en el tapizado me gusta la mezcla de los materiales, ya que tenemos aquí este tipo vinipiel en la parte de atrás, y tenemos revisteros en los dos asientos, no tenemos luz de cortesía en la parte trasera, pero se entiende pues por la versión del vehículo, que es, digo, para la versión siento que trae muchos detalles que otros de su competencia no traían, en que les digo que lo hacen ver elegante, y que lo hacen verse como de otra categoría. Bien amigos, aquí tenemos al buen Polo, que es miembro del canal, y a ver vamos a hacerle la pregunta, mi rey se puede cerdear? Para eso eres, ¿no? Para eso naciste, date rey. Eso es todo banda, vámonos. Como todo buen pello. Como todo buen pello, vámonos bandita, a cabrón. Ahorita regresamos. Miren, nos encontramos ahí en una banda también haciendo videos. Sí, va, era un detallito ahí como de los sensores, quién sabe por qué se apagó, porque ahorita también lo prendí y no se había apagado. Es que no trae catalizador, entonces te marca el de antipolisión. Ah. Es el mismo que le marcaba el mío, es un dolor de huevos. Chinga, su madre. El de antipolisión es el dolor de huevos más grande que puede tener un Peugeot, güey. ¿Y como cuánta lana ahí te mandaste para arreglarlo, güey? O ni lo arreglaste, güey. Es que pueden ser miles de cosas. No, yo no arreglo estas manas de planetas. Si no, no, no. No, no. Si tiene un Peugeot, ya mejor llévelo al John que directo. No, no es cierto, amigos. Vamos a probar. Pero sí un especialista, güey. Sí, con un especialista. Vamos a ver qué tal. Pues es un motor pequeño, es un 1.6. No es un motor muy grande. Yo siento que... Ah, cabrón. Como que siento que se va de lado, güey. ¿Sientes que qué, mi rey? Yo siento que responde bien. Yo que lo he manejado, este... Sí se siente como un Ibiza, dos litros más o menos. Sí. De hecho, hasta siento que jala un poquito más. Tú, por ejemplo, que manejas diario el Chevy, ¿sí sientes una diferencia entre este y el Chevy? ¿Sí se siente un poco más refinado? Sí, sí se siente un poco más refinado, creo. Creo, ¿eh? A primeras instancias. No lo he manejado mucho, pero sí se siente un poquito más refinado, ¿eh? Vamos a ver. Este circuito, la neta, estaba... Ya nos acostumbramos a grabar aquí porque está bueno. Tiene curvitas, tiene subidas, tiene bajadas. Entonces, pues vamos a poder calarlo más o menos bien. Aparte, pues bueno, no es un carro también para traerlo, pues rápido, ¿no? Para andar corriendo. Es un carro del diario. O sea, como usted dice, mi querido Tocayo, vendría siendo el equivalente a un Ibiza, ¿no? Sí, o a un Clio. O a un Clio, tal cual. Sí, porque este competía... Su principal competencia era Polo, Ibiza, Fiesta. Y no me acuerdo que otro, pero son esos, porque nosotros dijimos en el video anterior que era contra Chevy, Pointer y esos, y no. Y no. Contra el K, también competencia. Ah, también contra el K. No, pues contra el K sí hay mucha diferencia, güey. Contra el Fiesta y el Ibiza y esos vehículos, el Polo, a lo mejor, no sé. El Polo ya también lleva sus años, pero mira, se mueve bastante bien. Y ¿sabes qué otra cosa siento? Que las velocidades entran muy bien, güey. Miren, ahorita que hagamos un poquito ahí los cambios, entran muy bien, están cortitas, están mecánicas, se siente bien. Mira, macizo, segunda. Vamos con segunda. Ve que bien entra. Cuarta, ve. Y aparte de la sensación, ¿no? El tacto es muy agradable a la mano. Sí, exactamente. Es muy macizo, es muy mecánico, se siente bien. Aparte me gustó la palanca porque es... Es como, ahora sí que sin alburbanda, no me voy a empezar ahí a hacer. Pero es como de estilo deportivo. Ah, cabrón, no lo siento muy estable, ¿eh? Mira, ve, siento que se va. Bueno, pues también puede ser por los años. Yo creo que eso es por los años. No debería de sentirse así. Se siente un poco como que baila. Como que se te quiere ir. No se siente muy estable. No sé si sea a lo mejor una cuestión de alineación. Sí, de alineación. O algo por el estilo. Esa cosa. Unos bujes, a lo mejor. Nada, es que la neta no me da confianza para agarrar las curvas rápido, ¿eh? Pero mira qué buena respuesta para ser un motor 1.6 y de origen francés. ¡Ay, mira! Y excelente frenado. Trae disco en las cuatro, ¿no? Sí. Sí, trae disco en las cuatro. Ahí sí, yo no sabía, pero sí trae disco en las cuatro. Entonces eso también es bueno, ¿eh, güey? Pero mira, se agarra bien. Yo creo que si ya una vez, este... Una vez solucionando esta cuestión como de que se va... Se siente bien, ¿eh? Yo nunca había manejado un peyote, güey, ¿o sí? Sí, güey. Y la neta se siente bien, ¿eh? ¿Qué dice? Mira estos güeyes. Por aquí no se tienen que dar, cabrones. Por aquí está prohibido. No, güey, están... Están cabrones estos güeyes. Tiene muy buena... Tiene muy buena... Es muy ágil. Es también otra cosa que siento que es muy ágil. Entonces tiene... Tiene muy buena maniobrabilidad en el... ¿Cómo se le llama eso, toca yo? Se me fue la palabra, este... Muy buen diámetro de giro. Es una cuestión así que le da mucha agilidad, ¿eh? Y aparte también, fíjate que algo que me llamó la atención es que a pesar de los años, la suspensión no se siente tan cuanga como... como otros carros ya de estos años. Se siente la suspensión bien, amortigua bien. Y de este segmento, ¿no? Suavecita, güey. De hecho... Y a ver quién sabe por qué no se nos quedaron viendo. ¿Quién? Son los testes. Yo creo que sí. Los del Sandero. El Sandero también es una... Es su competencia, ¿no? No, el Sandero ya es de otra. Es que este en realidad es 2011, pero estás montado sobre la base del 206, güey. Entonces, este no compite con carros de esos años, güey. Porque en realidad todo, motorización, chasis, todo es del 2000, del 2001, 2002, güey. Entonces, está raro. Está en un limbo raro, güey. A ver, Mito Cayo. A mí la verdad me gustó bastante. Me agradó. Se siente bien la respuesta. La suspensión está súper de lujo para un vehículo del diario. Y la respuesta para hacer un motor 1.6 también está bien. Nada más que siento que sí ya tiene sus dolorcitos. No, mami. Con la gorra sí parece el del recreo, güey. El maqui. El maqui. A usted sí casi no le gustan los franceses, ¿verdad, Vinge? No. Ustedes más... Pero las francesas. Más las alemanas. Las francesas, ¿qué tal? Pues también están muy chidas, que digamos, las francesas están medio... No, que comen caracoles. Están medio erizas. Pues ya estoy de este lado del volante de este Peugeot 207 Compact. Y bueno, como les comentaba en la descripción de los interiores, tenemos varios detalles que lo hacen ver este... que te dan una experiencia de manejo como distinta, como es lo que es el tacto de la palanca, como son los detalles del clúster. Eso a la vista. Sin embargo, en cuanto al manejo, también la ergonomía del volante es espectacular. Me encanta también lo que es el apartado de visibilidad. Porque a pesar de que los espejos son pequeños, son bastante suficientes como para saber qué es lo que sucede alrededor de ti. Y la respuesta del motor, a pesar de ser un motor 1.6, pues yo sí la compararía más o menos como con un 2 litros de Volkswagen sin ningún problema. Y como diría mi amigo Daniel Chavarría, que le mando un fuerte abrazo, mi hermano, pues la puesta a punto entre la plataforma y el tren motriz te dan como una sensación parecida a la que te podría dar un es un pointer GTI más o menos. No mami. Yo lo siento así. Yo lo siento así más o menos. De hecho, también es un carro que es bastante ágil, que siente bastante estable para dominar las curvas. Sí se siente ahorita esto que se va de lado, pero bueno, es por un tema que trae en la suspensión. No debería de ser así. Pero hablando del auto como debería ser originalmente, pues sí, sí es un carro bastante ágil que a pesar de que no es un carro deportivo, pues te da lo que es la movilidad para el punto A al punto B, pero pues de una manera no tan aburrida, ¿no? También me gusta la altura a la que corta el clutch. Además, sé que es un carro bastante fácil al cual acostumbrarse, de que la palanca es muy precisa. Y pues, digo, si eres fan de los autos franceses si quieres una alternativa a un auto accesible, barato, pues creo que es bastante buena opción en ese sentido por lo que ofrece en la experiencia de manejo. Ya en cuanto a confiabilidad, costo de refacciones y eso, pues no sé, pues yo nunca he tenido uno. Obviamente uno nada más se entera de lo que dice la gente de boca en boca. No les podría decir si es latoso, si no es latoso, ¿En precios? En precios han de andar entre los 65 y 70 mil pesos más o menos. Bueno, pero... Pero es un carro 2011, entonces... Un carro 2011, porque de hecho un 206, 2001, 2002, güey, los puedes encontrar hasta en 20 mil baros, güey. Ah, pero cayéndose, ¿no? Pues cayéndose, no cayéndose, pero es que casi todos están en falla, entonces la verdad es un auto muy... Pues sí es celoso, es un carro celoso, es un carro accesible, pero sí celoso de su mantenimiento. Por ejemplo, en cuestión de costos podemos compararlo más o menos en lo que podemos encontrar un Chevy, ¿no? Este en precios anda igual que el Chevy, obviamente el Chevy pues es un carro mucho más fácil de arreglar, que no es un carro... Es un carro que refacciones ahí por donde quiera, que no te va a ofrecer a lo mejor la experiencia de manejo y la comodidad de este, pero podrías ponerlo cada quien en la balanza, ¿no? Este pues se ve más bonito, está más coqueto, es más cómodo de manejar, inclusive pues más seguro en lo que es el manejo, pero... Pues ahora sí que usted tiene la última palabra. No, y aparte, este cuando salió era mucho más caro que el Ibiza, que el Polo, y ahorita un Polo o un Ibiza de estos años, ¿no? Están más caros. Están en... Sí, están al doble, cabrón. Sí, están al doble. Que yo la verdad sí me iría por un Ibiza de ya de este año, güey, del 2011, güey, ya es mucho más carro, güey. Sí. O un Polo, como dice. O un Polo. O un Polo, la verdad. Pero bueno, como... Nos saluda a nuestro amigo Polo, que es el dueño de este carro también. Que se compre mejor un Polo. Un Polo, el Polo. Pues sale, banda.